Para Velasque, viene saliendo, Santa Fe a la carga, Santa Fe a la salida, Velasque para Rodallega, atacando, defiende en dos, la tira Rodallega, larga para Agustín, 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 ¡adentro! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Santa Fe! ¡Gol! ¡Prenda el radio que aquí le metieron un pase rompedor entre línea, lo hizo Rodallega, disfrazado, vestido, poseído de asistente al vacío, la bola para Agustín, Agustín que la clava, Agustín que la mete y hace el primero, Agustín Rodríguez, ¡estás nítido! ¡Gol! ¡Uno para Santa Fe! ¡Cero para Equidad! Juan Carlos Cortés en Blue Radio Y la recuperación, el balón empieza desde una pelota que Diego Hernández gana en un duelo frente a Lloreda, después abre para Torres, que ve a Rodallega completamente solo y este jugador con espacio es letal, porque ve picar por la espalda de Jason Mina, finalmente a Agustín Rodríguez y se la coloca por la espalda para que él pueda ganar el espacio, para que llegue finalmente el delantero, el número 9 a la salida de Washington Ortega y rematar vehementemente con la pierna izquierda y aunque le rebotó a Washington Ortega el balón no pudo evitar el destino del gol, lo gana Santa Fe con una genialidad de Rodallega con la buena definición de Rodríguez y sobre todo por el inicio de la jugada de Diego Hernández que terminó ganando y anticipando para que Santa Fe esté abriendo el marcador. Agustín Rodríguez, el uruguayo de 26 años, ya llegó a su tercer gol en su partido 13 con Independiente Santa Fe, le marcó a Junior, Fortaleza, Equidad y Rodallega ya dio su primera asistencia en el campeonato, suma 10 goles, es decir 11 participaciones directas de gol.